En el juzgado cuarto penal con funciones de control de garantías, se aplazó nuevamente la audiencia de formulación de acusación en contra de los cinco presuntos secuestradores del ganadero vallenato, Javier García Maya. Hasta el momento muchos han sido los tropiezos para que la Fiscalía General de la Nacional logre demostrar la responsabilidad en los hechos. Ocurridos en octubre de 2022, de Javier de Jesús Morales Brito, Luis Dairón Levete Mesa, Jainer Calixto Cotes Fuentes, Sneider de Jesús Manjarres Bolívar y Jayner José Rodríguez Bermúdez, como presuntos autores materiales del secuestro e integrantes de una banda criminal que delinquía en los departamentos del Cesar y La Guajira. Con este fracaso de la diligencia judicial, serían trece intentos en realizar la audiencia y dar paso a la preparatoria y luego al juicio oral. El abogado de la defensa, Jairo Duarte Pineda, nuevamente propició la suspensión, quien inicialmente el 11 de julio presentó una excusa médica, la cual aceptó el despacho judicial. Ayer, a pocas horas de la audiencia, informó que tenía otra diligencia en el juzgado trece penal del circuito con funciones de control de conocimiento. Para la misma hora, por tanto, no podía asistir. Por su parte, la judicatura indicó que la excusa del abogado Jairo Duarte Pineda no era justificable debido a que han existido otras fechas en las que tampoco se ha presentado. La juez ordenó que la próxima audiencia se realice de manera presencial el 23 de julio, en otro intento para la formulación de acusación, aclarando que el único que estará de manera virtual, es uno de los detenidos que se encuentra en la cárcel distrital de Santa Marta. Javier García Maya fue plagiado el 28 de octubre del 2022 en la finca El Manantial, Vereda Puente Callao, zona rural de Valledupar. El rescate lo hizo el Grupo Gaula de la Policía Nacional en el municipio de Distracción, La Guajira, donde uno de los supuestos captores resultó muerto en un tiroteo y otro fue detenido, mientras que el resto de las capturas fueron por orden judicial.